Ya comenzó la campaña, ya comenzó la revolución, ya comenzó el despertar del pueblo, para que lo sepa el mundo entero, que Hugo Chávez apoya a la candidata María Corina Machado para sacar esa cuerda de delincuentes, esa cuerda de alacrene, esa cuerda de narcoterroristas, esa cuerda de ladrones y por eso les traigo algo malo, palo, palo, palo por ese culo, palo, palo, palo por ese culo, palo por ese culo y palo por ese culo, y palo por ese culo, palo, palo, palo por ese culo, a los opositores de Maguro La cuerda de las clanes, al José Brito, al otro vagabundo, al Benjamín Roceo, otro delincuente Palo, palo, palo por ese culo, palo, palo, palo por ese culo Palo, palo, palo por ese culo, palo, palo, palo por ese culo María Corina Machado, la nueva presidenta de la República Bolivariana de Venezuela En las naciones internas de la oposición, le metió medio Guarilei, medio Guarilei Maduro A medio Guarilei Diosdado, al mismo narcotraficante y terrorista de Diosdado Cabello Rampón El jefe del cartel de los soles, a eso lo vamos a meter preso Es lo que le va a tocar ahora, es una cárcel en Estados Unidos Y por eso están asustados, andan corriendo, andan desesperados Porque María Corina Machado, le va a lo que le llaman Palo, palo, palo por ese culo, palo, palo, palo por ese culo Vamos, todo el pueblo bolivariano, todo el pueblo venezolano Apoyando a María Corina Machado, para sacar a este país donde se encuentra sumergido Y así yo descanso, porque como lo dijo Bolívar, no haré descanso a mi arma Y reposo a mi cuerpo, hasta haber logrado los objetivos Hasta haber, mi pueblo, con la mayor suma de falsicidad posible Y yo, Hugo Chávez Frías, el mortadero Apoyo a María Corina Machado, para que esos delincuentes Esos bandidos, esos vagabundos Respeten al pueblo venezolano Respeten al pueblo de Venezuela Como es posible, que hayan agarrado, y hayan hecho correr Hayan hecho salir emigrando, a la mayoría de los venezolanos Por esas selvas del Darién Por las diferentes partes del mundo Por los diferentes países del mundo Dejando y abandonando a sus familias Dejando y abandonando a sus abuelos A sus madres, a sus padres Por culpa de estos bandidos Que se han robado, todo el dinero de la nación Palo, palo, palo por ese culo 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 Y os damos cabello Rambón El nión del furrial Está derrotado Y bajáis presos Debechito por la cárcel de los Estados Unidos Al igual que el narcotraficante Nicolás Maduro Que nos dejamos, le dimos un voto de confianza Para que gobernara nuestro país Para que le diera la mayor suma De felicidad posible Al pueblo de Venezuela Y lo que hizo fue Robarse todo el dinero Humillar al pueblo venezolano Y por eso María Corina Machado La mujer de hierro Ella va a ser la nueva presidenta De la República Bolivariana de Venezuela Eso lo tengo certeza Y lo que le va a dar A ellos en Palo por ese culo Palo, palo, palo por ese culo Y palo, palo Y palo Y palo por ese culo Palo, palo, palo por ese culo Así que prepárate Prepárate Nicolás Maduro Prepárate yo a los cabellos El bandido De la Asamblea Nacional Joder Rodríguez Más impreso Más impreso también A una cárcel de los Estados Unidos Por eso que le tienen miedo A María Corina Machado La tipa le va a dar Hasta por los pies Como yo se lo dije un día A María Corina Machado Que Águila no caza mosca Por eso le dije a ella Que ganara las elecciones Internas Para que después compitiera conmigo O compitiera con el que sea Del chavismo Y ella no está haciendo Como yo le dije A ella yo le dije Que Águila no caza mosca Y todo el mundo La cuerda de foca Como aplaudían Pero no entendieron Que era que yo Estaba allá Un paso más allá Que ella me iba para el infierno Andaba por la mosca Y ella no me tenía Que estar cazando a mí Ella tenía que cazar A la cuerda de escorpiones La cuerda de alacrán Y ella entendió bien el mensaje Y ella hizo Lo que verdaderamente Yo le estaba pidiendo Cuando las elecciones Internas de Venezuela Y ahora Va por La presidencia De la República De Venezuela Así que Palo 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 Por ese culo Palo 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 Por ese culo Prepárate Nicolás Maduro Así que Nos vemos En estas elecciones Del 2024 Con la nueva presidenta De la República Bolivariana De Venezuela Se acabó esta verga Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.